Pues a quién le ponemos, por supuesto, la estrella en la frente el día de hoy, a la delegación de México que va a participar en los Juegos Olímpicos de París, que fueron abanderados el día de ayer por parte del presidente de la República, que tiene, pues es una delegación pequeña, pero hay mucha esperanza, Miqueo Robert. Sí, hay que destacar el hecho de los abanderados, Ale Orozco, que es una de las cartas fuertes de esta delegación en clavados, y también en el excelso trabajo y la progresión que ha tenido Emiliano Hernández en el Pentatlón Moderno, que ha puesto en alto el nombre de México, arropados por el gobierno de nuestro país con la intención de alcanzar el triunfo en París, una justa, pues que tendremos la oportunidad de estar siguiendo a Miquelio Paco cercanos a ellos, así que la invitación para que esté con nosotros durante los Juegos acá de París. Será muy bueno y muy interesante, sobre todo porque vas a estar por allá. Ahí estaremos todos los días, así que aquí, imagen sea, estaremos informándoles. Muy bien, y ahora van a analizar el rostro del señor Nodal, que no sé, con tanto tatuaje, mejor léanlo, no lo analicen.